¿Qué es el cerro de la Cruz? Tener toda la panorámica del lugar, ver todo el pueblo de la antigua Guatemala y el volcán de agua al fondo. Así que por aquí les vamos a mostrar más adelante cuando estemos más cerca de la cruz que menciona. Ya están comprando por ahí unas granizadas que se les antojó. Tuvimos a bien ir allá. No grabé mucho allá en la parte. En el canal de Diego van a poder ver más la parte donde está la cruz y el mirador como tal. Pero ya vamos saliendo de aquí cumpliendo antojos. Y dirigiéndonos ya para la salida. Están todas estas ventas de acá. El carro lo dejamos hasta por allá al fondo. Todo esto se camina. Y pues yo sé que realmente no he grabado mucho al respecto de la parte turística. De la visita de ellos. Pero hemos tratado la manera de traer lo más que podamos. Trajimos más obviamente en el video de la salida a los ríos de lava. Pero siempre trayendo un poco de este tipo de contenido para poder empezar a darle un condimento distinto a los mismos. Y poder dar, como siempre, así lo he dicho desde un principio. Dar a conocer los lugares de nuestro país, de nuestra Guatemala. Tanto para los que no han tenido la oportunidad de visitar el país. Y que solo lo conocen a través de fotos, videos. Como también para todos los paisanos que nos siguen de fuera. Y que puedan ver cómo se encuentra al día de hoy. Estos lugares que estoy seguro que tal vez alguna vez en su niñez. En su juventud los han visitado. Y quizá tienen algún tiempo de no venir por acá. Así que como siempre les agradezco el apoyo. Como les repito, un poco de contenido también de este tipo. Voy a tratar la manera de ir dando, dar a conocer también a través del canal Lugares Así. Para que, como son puntos emblemáticos, poder seguir trayendo estos diferentes lugares. Y mostrarles lo que tenemos así. Así que ya hoy es el día en que ellos van a regresar para Costa Rica. El día domingo. Estamos totalmente agradecidos por que nos hayan tomado en cuenta. Y hayan pensado en nosotros para poder ser sus anfitriones acá. Esperamos que haya sido de su agrado la visita. Y pues tratando de hacer esas pequeñas alianzas para seguir fortaleciendo más esa unión del 4x4 a nivel centroamericano. Y darlo a conocer también. Así que para no perder la costumbre, como siempre lo digo, seguimos por acá. Bueno, ya estamos dejando aquí a nuestros hermanos costarricenses en el aeropuerto. Agradeciéndoles su visita, Diego. Gracias por contactarnos. Algo que nos quieras dejar ahí, a nosotros. Agradecerles a ustedes por la hospitalidad. A todo el grupo que nos acompañó en la ruta. De verdad que la pasamos demasiado bien. Conocimos gente increíble, carros increíbles, la ruta increíble. Todo fue espectacular. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su país y de su familia. Bienvenidos. Bienvenidos sean. Y gracias a ustedes por visitarnos. Pronto pagaremos visita. Allá están. Se están atrasando. Ok. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!